Hola que tal amigos, espero se encuentren bien, sean bienvenidos chicos una vez más acá en este su canal Ati Technology Bueno chicos, en ocasiones nos resulta que queremos grabar nuestra pantalla de nuestro computador Y bueno, no contamos con ningún tipo de programa o nada por el estilo para hacer lo que es una grabación bueno rápida Entonces acá les voy a mostrar como ustedes pueden grabar lo que es la pantalla de su Windows No importa el Windows que sea, funciona desde Windows XP hasta Windows 11 hasta el momento Así que bueno, básicamente funciona en todas las versiones de Windows Y que sobre todo este método es completamente gratuito Y también no van a tener que instalar ningún tipo de programa pesado ni nada por el estilo Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar al navegador En el navegador amigos vamos a poner Apple Wordsoft Y bueno, vamos a buscar esta misma palabra que ven acá Y le vamos a dar donde dice grabador de pantalla Vamos a darle ahí al primer enlace Y bueno, aquí podemos ver dos botones Le vamos a dar donde dice empezar a grabar Perfecto, vamos a esperar unos cuantos segundos Acá no, bueno, no sale lo que es un permiso Le voy a dar a permitir en este caso Vamos a ver, ahí está ejecutando Vamos a donde dice ejecutador de descarga Perfecto, vamos a esperar lo que sea unos cuantos segundos Como pueden ver Aquí se descargó lo que fue un pequeño archivo Ese pequeño archivo lo vamos a abrir Lo vamos a abrir, le vamos a dar un clic Y le damos ejecutar Perfecto, vamos a esperar unos cuantos segundos Ahí se va a hacer lo que es la pequeña ejecución de ese pequeño archivo Que bueno, lo que pesa básicamente es un megabyte Así que bueno, no se preocupen por eso Como pueden ver, ya ahí está finalizado Ya está todo preparado Como pueden ver, ya nos salió esta función Acá podemos ver que eso es la función Para poder grabar la pantalla de este dispositivo O de este computador Entonces, bueno chicos Ahora yo voy a empezar a grabar lo que es la pantalla Pero antes, recuerden que acá ustedes van a tener varias opciones Si ustedes no quieren grabar la pantalla completa Pues pueden darle acá donde dice región Y bueno, ahí eligen la región O la parte de la pantalla que quieren grabar Así que bueno, básicamente así funciona lo que es la herramienta Si quieren grabar su pantalla completa Pues ahí también, bueno, le dan donde dice pantalla total Y ahí como pueden ver Se graba lo que es la pantalla completa Acá tiene lo que es el sonido del sistema Para grabar lo que es el sonido del sistema Acá tiene lo que es la cámara Que la pueden habilitar Acá tiene lo que es un botón de configuración Yo les recomiendo que lo dejen tal cual la configuración O sea, no toquen nada Déjenlo tal cual Para que la herramienta O este ejecutador online Le pueda funcionar perfectamente Entonces bueno chicos Yo voy en estos momentos A empezar a grabar lo que es la pantalla De la computadora Para continuar con lo que es el proceso Entonces para eso amigos Le voy a dar donde dice rec Y bueno, ahí va a empezar a grabar Lo que es la pantalla de la computadora Bueno entonces amigos Como pueden ver Aquí bueno, nos encontramos en la pantalla Estamos bueno en estos momentos Grabando lo que es la pantalla De nuestro computador Como pueden ver Ahí todo está funcional Todo está perfecto Ahora si ustedes quieren quitar O minimizar lo que es este pequeño botón Pues simplemente le dan acá Y bueno, ahí se minimiza Como pueden ver Todo está funcionando normal En estos momentos estoy grabando la pantalla Y como pueden ver Se graba con una excelente resolución La verdad está muy bien Para hacer lo que es Una aplicación que funciona online Y bueno, para hacer también De modo gratuita Casi se me pasaba amigos Decirle Cómo pueden ejecutar Lo que es este grabador online Cuando terminen de grabar Bueno, su video Bueno, básicamente así funciona Después Luego que ustedes descargan Instala lo que es el grabador online Para abrirlo nuevamente Luego que ustedes terminan Lo que es un video Únicamente se van acá al buscador Y ponen Apple Web Y bueno, como pueden ver Aquí nos sale lo que es el Launcher Y simplemente le damos un clic ahí Le damos a ejecutar Ahí hace lo que es la ejecución De manera online Y bueno, como pueden ver Ahí ya se ha ejecutado Y bueno, así lo pueden abrir De manera fácil ¿Ok? Así que bueno chicos Ahora si nos chequeamos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!